también todo en juguetería y todo para decorar el hogar realidad maristel aquí en florencia también lo vas a poder ver en facebook estamos con invitados ya lo vamos a presentar a esta hora de la mañana es presentado por la gente de cristian ropas y calzados a paso de ruta nacional número 11 vas a encontrar a cristian ropas y calzados tenemos todos zapatillas remeras suéter todo eso y mucho más para este invierno 20 20 hemos charlado con él prácticamente desde que se hizo cargo de la región 2 de educación estamos hablando del profesor roberto lorencini participó recién de una reunión para delinear bueno la encuesta que se va a dar a conocer próximamente para definir las carreras de nivel terciario en la ciudad lo tenemos acá en el estudio está también está acompañando la profesora amiga compañera claudia sandes directora de la escuela vuelta de obligado colonia urdanis que también integra esta esta comisión bueno ambos le decimos buenos días gracias por visitarnos roberto bueno primera vaca en el estudio muchísimas gracias por visitarnos buenos días narciso bueno sí gracias por por compartir la verdad que lindo estudio no lo conocía así que bueno linda jornada no con claudia compartiendo y con restos de los restos de colegas que vienen de también me acompañan desde la región 2 desde el instituto 4 de la reconquista del instituto de formación docente así que bueno feliz por estar compartiendo no nuevas nuevos aires para localidad de florencia no para la ciudad va a significar para todos los que de alguna manera somos florentinos y soñamos con esto un paso histórico que de la gestión de omar ángel perotti bueno teniéndolo a roberto lorencini como delegado regional a víctor el bloco como secretario de educación víctor que están conocidos acá en el norte adriana cantero como ministra a rubén carlos cuaín carrera a nivel terciario un sueño de muchos años que parecía que no iba a llegar nunca y sin embargo estamos a cada vez más más cerca ahora se van a hacer encuestas online para determinar qué carreras podrían dictarse si así es vos sabés que creo que no sé si fueron dos meses que arrancamos que comenzamos la gestión de la delegación de educación vine vinimos a florencia y bueno una de las charlas que tuvimos con el intendente con rubén cuaín era esta su inquietud sus ganas de que en la ciudad de florencia haya un instituto de formación docente o una carrera de nivel terciario que puede ser una tecnicatura también bueno a partir de ahí es donde empezamos a trabajar llevamos esta inquietud nuestra ministra y lógicamente en esas en las reuniones y en las conversaciones de nuestro del intendente con nuestro gobernador Omar Perotti siempre se planteaba esto así que bueno empezamos comenzamos a trabajar desde desde ese primer momento y bueno estamos hoy ya hace 15 20 días un poco más que ya estamos en reuniones con el supervisor y con la subsecretaria de nivel superior Patricia Moscato donde bueno primero entonces tenemos que relevar datos tenemos que bueno conocer cuáles son las demandas es decir qué piensan que quieren estudiar los jóvenes de jóvenes y aquellas personas que que a lo mejor ya terminaron el secundario hace unos años y les interesa también seguir una carrera terciaria bueno queremos queremos saber cuáles cuáles son sus necesidades o sus ganas de seguir aprendiendo entonces vos sabés Roberto disculpa que te interrumpa vos trabajas en el nivel superior sí sí trabajo me ha pasado a veces lo que pasábamos y estamos todavía recorriendo el nivel superior encontrarte con personas de hablo en el instituto vieja niña en Ocampo donde estudio encontrarte con personas de 60 años por otro ejemplo ya a punto jubilarse o por jubilarse y vos le decís por qué vení a estudiar esta carrera ya no lo voy a ejercer yo simplemente quiero terminar de esas historias y muchas otros que saben creo que pasando los 40 años no puede titularizar más en educación solamente puedo hacer este reemplazo y vuelve a consultar a veces y le decís bueno pero si ya tenés 41 42 sí pero igual me quedo pendiente y lo quiero lo quiero hacer me quiero sentir bien conmigo mismo poder llegar a este y a veces los impedimentos lo que claudia también es testigo de esto y lo ha vivido vos estudiaste en las tocas en las tocas de claudia en ese momento en anexo si hasta hace poco fue anexo después independizó los que tenemos que viajar horas enteras el colectivo se descompone hubo un accidente la ruta está cortada llegaste tarde a las prácticas a veces el docente tiene consideración otras veces no las tiene porque según tu problema no es el mío si llegaste tarde lo lamento y es una era y uno se siente y lo sienta si yo lo he dicho acá incluso la misma ministra la anterior ministra de educación claudia balagué en realidad los amor una vez una nota que le hice por qué no era la posibilidad en ese momento si era promesas y promesas y uno ve que realmente hay un interés porque no era la posibilidad un florentino estamos hablando de una comunidad que tiene más de 10.000 habitantes y que no tiene un nivel de instituto que no tiene un instituto de nivel terciario y estamos hablando de cientos de chicos que tienen capacidades enormes y que no la pueden explotar porque lamentablemente se le complica con la cuestión económica la cuestión personal muchas veces ya son mamá tiene que cuidar un mayor muchas horas de viaje así que esto va a ser un salto histórico y de igualdad para muchísimos florentinos y todas las colonias de alrededores incluido localidades cercanas como ardi el rabón que le conviene más venir a florencia que estar viajando a veces al sur porque tenga un poco más este distante no así que la verdad que y algo muy importante también que no es que van a venir a imponer una carrera sino que van a consultar a los chicos qué es lo que piensan qué tipo de caderas quieren que es así es así preguntarles a ellos y bueno y a las personas también que quieran que les interese como decís vos no tener una institución porque vamos a comenzar con un aula radial la idea es comenzar con un aula que dependa del instituto de formación docente 63 que de las tocas o sea como anexo lógicamente para luego de ahí es el comienzo digamos con una carrera después lógicamente que se va de acuerdo a la demanda se va a ir incorporando también aún más carrera pero hoy es importante conocer cuál es el cuál es la demanda cuál es la necesidad que quieren estudiar no entonces a partir de ahí es que generamos una una encuesta muy simple por eso le pedimos a todos los estudiantes de de quinto o sexto año que también puedan completar ese formulario que estaba va a estar que va a estar disponible para eso es lo que hoy te pedíamos narciso junto con analía la profesora analía ortega y carolina martínez de que nos puedas también ayudar a difundir a través de las páginas no cierto florencia hoy de la radio también con las páginas de la municipalidad ahí va a estar disponible el link para que los jóvenes y ese ese otro sector de personas que también quieran eh estudiar o estén interesados puedan completarlo y a partir de ese registro de informaciones que se van a hacer ahí se empezaría a trabajar digamos para ya definir cuáles serían las carreras así que la encuesta de clodia va a estar eh bueno aparte que vamos va a estar disponible seguramente en las redes sociales frecuencia hoy también en las del municipio a partir de los próximos días y hasta el fin de mes sería si hasta el día 30 hasta el día 30 definieron por eso tenemos tres semanas tres semanas para que para que completen la encuesta es muy simple porque es datos de 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 nosotros vamos a a en en esa encuesta van a estar enumeradas una serie de 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 carreras de formación docente y una tecnicatura pero lógicamente que después hay una hay una opción abierta para que bueno decidan y elijan y y bueno y puedan enumerar qué carreras les interesa diríamos no y a partir de ahí bueno la idea es nosotros ya eh para los primeros principios primeros 15 días de agosto ya queremos tener ese dato y lógicamente que ya comenzar con el expediente porque la idea es ya empezar con 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 la documentación pertinente y correspondiente y para que el ciclo electivo eh 20 22 o sea el próximo año ya comenzar con el dictado de las clases las preinscripciones estarían a fin de año y lógicamente que una vez que que esté todo avalada por el ministerio de educación eh ya yo supongo que noviembre diciembre ya estarían las preinscripciones diríamos ¿no? hay un eloga ¿no? una frase en realidad decía el general Perón mejor que prometer mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar bueno después de tantas gestiones hoy estamos a un paso de concretar un sueño tan tan anhelado por los por los florentinos yo me acuerdo en las charlas que estuvimos en privado hace no mucho tiempo yo te decía bueno realmente hay voluntad política y yo sí vamos a hacer y bueno hoy estamos cada vez este más 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 cerca y va a significar un salto importante para el florentino sí es un compromiso pero además porque eh es un un lema y es algo que llevamos desde quienes somos parte somos parte de nuestra ministra y nuestro gobernador también en principio cuando cuando llegué a la delegación lo que para ver las necesidades porque realmente son ellos son los que en el lugar en el territorio conocen y saben cuáles son las necesidades digamos ¿no? y ahí por eso llevamos y también luego después nos atravesó lógicamente esta pandemia que nos tuvimos que reinventar y nos tuvimos que desde el ministerio de educación junto los docentes pero siempre pensamos nuestros estudiantes lo que decías vos Narciso hoy el hecho de tener que trasladarse a otras ciudades en 10 horas en horas nocturnas porque generalmente los los institutos de formación docente o los institutos terciarios son en horario despertino entonces eh ese es un poco y el el transporte es difícil y es mucho sacrificio digamos ¿no? y en la carrera en las carreras de formación docente hay que hacer más en las nuevas en los nuevos planes hay que hacer prácticas docentes ¿no? y hay que para eso hay que trasladarse también y es un sacrificio también enorme y cuando te toca a veces yo me acuerdo en las prácticas que hice entonces le recordaba con mi hermano justamente que también está estudiando profesorado de historia y le decía eh bueno a él le tocó hacer en Ocampo su su práctica yo hice en Florencia en Ocampo y uno de los de los oyentes se van a acordar seguramente en mi última práctica la hice en la nacional de Villocampo estaba viajando con el colectivo las once para llegar a las una y hubo un accidente una señora en la realidad que se se mató una señora de las toscas después se conoció que era suicidio se estrella con el auto y la ruta estaba cortada bueno gracias a Dios que la profesora a cargo tuvo consideración porque llegué tarde pero esas realidades que lo mío es mínimo porque podría haber perdido las prácticas ya por la última clase eh lo que a veces sufrimos mucho de los florentinos sí sí seguro yo le digo también voy a contar mi 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 historia de edad personal cuando estudié yo vivía a a 18 kilómetros de la ciudad de reconquista y también me trasladaba en en colectivo para poder estudiar mi carrera no y y también tenía que volver a las once las doce de la noche gracias a Dios tenía colectivo yo tenía colectivo y me podía trasladar hay muchos chicos que no tienen colectivo y tienen que salir a hacer dedos y después tenía que levantarme a la mañana temprano seis siete de la mañana para poder llegar a mis prácticas que comenzaban a las ocho menos cuarto diríamos no entonces pero vuelvo a repetir yo tenía colectivo hay muchos chicos que no lo tienen entonces es un sacrificio y también el hecho de poder trasladarse y y a lo mejor hay nosotros como docente también conocemos muchas historias de chicos que que fueron de distintos lugares con con ganas de estudiar y la verdad que por cuestiones económicas el papá la la familia no le pudo pagar el alquiler y se tuvieron que volver y quedaron con esas y a lo mejor esos chicos que son de florencia hoy que no que les pasó eso y hoy tienen la posibilidad y van a tener la posibilidad a lo mejor de comenzar los estudios el año que viene así que la verdad que es muy bueno esto y y es bueno digo comenzar a trabajar me acompañan vivieron de reconquista Beatriz Rollos que una profesora en de ciencias naturales también muy comprometida con el nivel superior y está trabajando también cuando le comenté eso y se suma a don noren diríamos no para para venir y aportar y y sumar no a este proyecto que se va a hacer realidad dentro de muy poco no tal cual bueno está también silvia guadañol creo que se pronuncia gracias por la mano es la directora del instituto 63 natalia que es jesús de la ciudad de las toscas está la profesora carolina martínez también bueno roberto baroncino está acá acompañando aldo torterola él es profesor él es profesor de educación física y está trabajando en la región 2 de educación si está trabajando él un poco haciendo la apoyatura técnica a la dirección provisal provincial de educación física también está la profesora analía ortega en esta que ellas son digamos las encargadas de realizar esta encuesta que hoy hicimos las modificaciones no es cierto para que pueda llegar al mayor número de personas y a partir de la obtención de esos resultados empezar a trabajar lo de ahí una presión y personas que siempre habló esto de la igualdad acá en el programa y tantas veces fuera y a buena hora realmente esa persona viste bueno y esto sin duda es llegar es una manera de igualar oportunidades digamos es una manera clara una muestra práctica de poder igualar con aquel chico que sí tiene la posibilidad que sí tiene los recursos entonces se pone a disposición de ellos una nueva carrera o tecnicatura veremos lo que sale de las encuestas bueno y una escuela de contexto rural la más grande que tiene la más grande y una de las más grandes del norte de la provincia donde bueno esto de que por ahí hay chicos con muchas ganas con mucha capacidad que quieren seguir estudiando exactamente que a veces se le complica mucho o sea que esta sería una gran oportunidad porque la escuela de colonia también tiene el secundario digamos están egresando los chicos y bueno algunos de ellos sé que se inscribieron en la uncaus que es otra otra universidad digamos virtual que tiene también el municipio pero esto sería digamos como otra otra oferta educativa para que puedan completar sus estudios así que ojalá roberto se sabe tal vez muy adelantado a charlar de esto pero se sabe dónde donde funcionaría el terciario bueno nosotros lo que primero fue una de las de las de las preguntas que hicimos no en su momento que nos hizo también jorge solaune que es el supervisor y patricia moscato que es la subsecretaria de educación superior y bueno la idea es comenzar en 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 algún edificio no en una escuela secundaria o primaria diríamos no de la localidad de florencia diríamos el lugar donde bueno en en el horario nocturno no esté ocupado diríamos no eso es un poco la idea que seguramente después lo vamos a ir acordando y porque como pasa en todos los en reconquista también van a ver recién se está por si se inaugurar el edificio pero bueno hace muchos años que ya cuantos pasaron por la escuela normal que funcionaba 4 una de las primeras hoy mencionabas esto parece rando pero lo quería mencionar a los pocos meses o marfrote creo que asume el 11 de diciembre 9 11 de diciembre y en febrero en una cena en la casa donde viven los gobernadores digamos de la provincia estaban todos los intendentes de acá del norte obviamente que estaba el intendente de reconquista y él también de florencia bueno de florencia y se plantearon varias cuestiones que con el paso del tiempo uno ya los puede contar la necesidad de un hospital nuevo que hoy se está gestionando la necesidad del terciario y me acuerdo bien que el intendente le dijo tengo por la escuela juana paula manso tengo un establecimiento educativo que la noche está liberado semejante instalaciones que están a disposición y es una picardía no poder utilizarlo porque el gobernador en la cena de hecho de dónde va a funcionar y bueno ofreció esas instalaciones pueden ser muchas otras hay otros lugares pero es para mí serían unos lugares este indicado bueno pasó el tiempo y uno lamentablemente después de una pandemia que un poco trunco pero hoy se reinicen las las gestiones roberto gracias por por la visita esperemos conocer a la última una excelente noticia gracias también claudia por acompañarnos bien y bueno agradecerte narciso porque siempre digo que ustedes desde los medios de comunicación desde el primer momento siempre fueron la voz nuestra en la localidad no en la región digamos siempre a pesar de que nos tocó esta pandemia pudimos llegar con esa voz de de aliento y bueno los medios de comunicación son los que nos ayudan y son nuestros socios estratégicos también en esto no como dije con respecto a los a los medios de a los a los intendentes y los y los presidentes de comuna no y bueno agradecer también claudia porque siempre estamos la verdad que ustedes también desde el desde los equipos directivos de las escuelas con un gran compromiso un gran compromiso yo algo que admiro y aprendí de claudia esa virtud de poder manejar los grupos realmente la capacidad que no todos tienen que no todos tenemos claro claro para nada y aprender del error poder transformarlo en un acierto en un aprendizaje básicamente es una gran virtud que es así es así y digo en claudia en nombre tuyo a todos los equipos directivos también de la localidad que que con gran esfuerzo compromiso trabajaron esta línea también prioritaria que comenzamos desde el primer día que asumió nuestro gobernador que era todo que es no que todos los chicos y las chicas tienen que estar en la escuela aprendiendo digamos no después bueno lógicamente que la pandemia nos pero nos reinventamos nos reinventamos y fíjate no que todo transitamos todo ese momento y y hoy justamente estamos en estos momentos en una nueva en una nueva política nuevo programa que es de fortalecimiento de los celulares para los chicos de primer año de la escuela secundaria no una política de como decía claudia de 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 para igualar no para que todos los chicos de las escuelas rurales tengan las mismas posibilidades que tienen los estudiantes de las escuelas de la ciudad no y que importante porque yo siempre digo lo dije miles de veces acá en el micrófono no hubiera sido imposible hoy día para manejar una computadora para mí es no sé cómo tomar agua digamos fácil pero esto también fue gracias conectar igualdades en fue uno de los primeros que recibí conectar igualdad acá en florencia obviamente está hay que lo como pasa con todo pero cuando uno viene tan de abajo a veces tu familia no te puede comprar porque priorizan los alimentos otras cuestiones estamos hablando hace más de 10 años atrás porque yo la computadora la recibí en 2009 fue uno de los primeros de acá de florencia de los primeros grupos y hasta ha tenido muy buenos este resultados y computadoras muy buenas hasta el día de hoy algunas siguen funcionando incluso y esto de los celulares parece mentira pero es muy importante también porque son chicos de contexto rural a veces el padre no lo puede comprar y con el teléfono se puede hacer miles de cosas realmente mira estos dos días que estuvimos viernes estuvimos en la potasa después la tarde vinimos a campo jardí ayer nos fuimos a román colonia durán y estuvimos en garabato ayer a la tarde y la verdad que esta experiencia de observar y ver la felicidad de estos chicos porque muchos de ellos yo les preguntaba y utilizaba así de la familia y la familia hermanitos y claro por eso es que también decimos que ahora este bien que nosotros les entregamos es bien que es solidario bien lo decía el doctor víctor de bloques el otro día no es solidario porque seguramente muchos de ellos me río porque ayer comentábamos